...de los distintos canales de Venezuela y del mundo. El gobierno venezolano, a través de este Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quiere presentarles al mundo, especialmente a todos los venezolanos, la continuación de las investigaciones que venimos realizando desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional con respecto a los planes de magnicidio que denunciamos en el mes de julio nosotros desde el mismo Servicio Bolivariano de Inteligencia. Bienvenidos a todos los representantes de los medios nacionales e internacionales que se encuentran hoy aquí presentes. En el mes de julio nosotros presentamos al mundo una información detallada sobre una conspiración que venía abrudiéndose desde Miami, Panamá, Colombia, en reuniones que se hicieron y presentamos las fechas de las reuniones, quienes asistieron, estas personas que están aquí, Eddie, Antonio, René y un conductor de un vehículo que dieron vueltas por Bogotá coordinando acciones contra Venezuela y hablando del envío de grupos de personas armadas ligadas a grupos violentos de Colombia, estas reuniones que se hicieron en Bogotá con la finalidad de cometer un magnicidio de eliminar físicamente a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro o en su defecto al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Esta información que presentamos, en esa oportunidad nos preguntaban bueno, pero que si había gente en Venezuela haciendo actividades al respecto. Y le decimos, en ese momento le respondimos que hasta ese momento todo había girado en torno a reuniones que monitoreamos a través del puente fuera de Venezuela y presentamos inclusive el monto dedicado en dinero para tales operaciones. Una vez que se hizo esta denuncia pública aquí en Venezuela, se aperturaron las investigaciones a través del Ministerio Público, los conspiradores de esa misma noche se comunicaron a través de vías telefónicas e informaron que la operación continuaba. Ellos seguían con su intención, que ya no iban a reunirse en Bogotá, sino que iban a utilizar como centro de reuniones a Costa Rica. Nosotros seguimos activando fuentes en distintas partes del continente para ir obteniendo información de los movimientos de estos personajes e iniciamos la segunda fase de nuestra operación Carpeta Amarilla, que fue el nombre que le dimos a esta operación. Y en esta fase, el día 13 de agosto de 2013, ingresaron a Venezuela, logramos obtener información del ingreso a Venezuela de dos personas colombianas que pertenecen al grupo de 10 hombres que venían a cumplir con esa misión del magnicidio. La información que veníamos manejando es que era una escuadra de 10 hombres que iban a cumplir tal misión, tal función, tal operación. Y logramos la captura de los primeros dos, Víctor Joan Hueche Mosquera y Erick Leonardo Huerta Ríos. Ellos ingresan a Venezuela el 13 de agosto de 2013 por San Antonio del Táchira. Se trasladan hasta San Cristóbal y de San Cristóbal hasta Valencia. Y ahora les voy a mostrar ahorita cómo fue todo su movimiento. Y de ahí los trasladan hacia un lugar cercano a Caracas. Nosotros utilizando los pesquisas de la Dirección de Investigaciones Estratégicas del SEBIN y la Unidad de Inteligencia Tecnológica, logramos su ubicación el día 15 y logramos su captura en el Hotel Guaracarumbo, en la carretera Panamericana que aproxima del estado de Aragua, pasando por Miranda hasta llegar a Caracas. Estos caballeros, cuando empezamos a indagar y los calculamos el 3, el 15 y hasta ahora que estamos informando, ya yo sé que me lo van a preguntar y antes de que me lo pregunto les respondo, ¿por qué nos presentamos la información hasta ahora? Porque la gravedad de la información y la seriedad del proceso que estamos llevando y de investigación y de inteligencia nos obligaba a procesar su procedencia y a pedir colaboración al Servicio de Inteligencia de Colombia dirigido por el Almirante Cheandía y una vez que tuviésemos esa información poder informarle al país y al mundo con más detalles. Estos dos muchachos que fueron capturados, Víctor Joan Hueche, Mosquera, de 22 años, y Eric Leonardo Huerta Ríos, de 18 años, tienen un jefe en el municipio donde ellos viven, cercano a Bogotá, en Soacha se llama el municipio, que es este alias David, Alejandro Caicedo Alfonso alias David. Este grupo de jóvenes pertenece a una banda que vamos a ver más adelante, casualmente, cosa que no creo que sea casual, casualmente, de 10 hombres, de 10 hombres, dirigidos por este alias David, que a su vez...